Oscar Héctor Quintabani, campeón con Atlético Nacional, destacó el exitoso año de la triple corona del cuadro verde en 2013. Los argumentos sobraron para justificar la estrella 13. Significa realmente que ha sido el equipo superior durante toda la temporada, a través de lo que debe ser siempre, el trabajo, la entrega de los jugadores y la convicción. Nacional supo neutralizar al Cali en el momento preciso. En el momento en que más o menos las cosas estaban parejas, por momentos Cali había llegado, viene el córner, el autogol, y eso realmente lo destruyó un poquito al Deportivo Cali, agrandó más a Nacional y se hizo sentir más fuerte, más tranquilo para manejar el partido. En esta temporada Nacional fue un equipo imbatible y el equilibrio fue fundamental en todas las líneas. Yo creo que Nico Martínez fue importante, Nájer en un momento fue importante, Murillo fue importante, Bernal, Mejía, hubo partidos importantes de Sherman, del mismo Duque, o sea, siempre estuvo muy repartido el liderazgo y en la forma de juego. En números se pudo comparar los bicampeonatos de 2007 y 2013. Nosotros hicimos en ese 2007 104 puntos, este equipo hizo 103, nosotros hicimos, tenemos una diferencia de gol de más 44, este tiene 38, ha sido muy importante, con estilos distintos. Nacional se graduó este año con todos los honores y destronaron a otro gran del fútbol colombiano que no pudo poner su salsa.